Yo también fui mamá soltera y te voy a contar algo rapidito, que ni a mis hijos ni a mí se nos olvida. Una vez, estando con el papá de mis hijos, nos tuvo muertos de hambre por una semana. Comimos leche y galletas marías en la mañana, en la noche, a todo el día, una semana. Con la novedad que yo te quiero decir a ti, lo que tú estás sufriendo, yo lo sufrí. Y te voy a decir, no le hagas caso a la gente, levántate de donde estés, levántate, saca fuerza de donde no pienses que las tiene. Lucha por tus hijos, lucha por ti, sal de ese encierro donde estás y sé tú misma. Y mira, que nunca te dé vergüenza de ser madre soltera, al contrario, siéntete orgullosa, porque tarde que temprano vas a ver la felicidad reflejada en tus hijos. Tus hijos van a ser buenas personas, te lo aseguro. Dios está contigo. Ánimo, mujer. Mira, corazón, en la vida, si tú tienes miedo, nunca vas a hacer nada. Yo lo único que te puedo decir es que te proyectos a lo grande. El miedo, déjalo para los cobardes. Aquellos que tienen miedo nunca salen adelante. Por muy pequeño que sea la proyección que tú tengas para un negocio, para iniciar una relación, para darte la oportunidad, para pedir perdón a los que necesitan pedir perdón, porque a veces necesitamos a las personas que lastimamos. Hazlo. Pero sé siempre tú misma. Recuerda, siempre lo he dicho, como tú, no hay dos. Y tú puedes lograr todo lo que tú te propongas en la vida. Recuerda, tenemos un límite. Y el límite es cuando llega nuestra aspiración de vida. Mientras tú lo tengas, sal adelante y piensa positivo, pero siempre con el corazón lleno de bendición. Pídele a Dios por ti, mi amor. Hay veces que pasamos por aflicciones o que tenemos alguna depresión en la cual queremos tirar la toalla y no hacer nada de provecho de nuestra vida. Pero ¿sabes a veces por qué nos sentimos así? Porque hay veces que tenemos alrededor a la gente equivocada que todos los días o que cuando pueden, te hacen sentir mal. Muchas veces nos critican y esas críticas nos lastiman. Pero yo te voy a decir algo, corazón. Todos los días pídele a Dios que sane tu corazón, que ponga en tu boca las palabras que tiene que poner y sobre todo que ponga la salud y la sanación para que tú siempre salgas adelante. La gente siempre te va a criticar, siempre te va a hacer sentir mal. Pero no hagas a que esa crítica y ese sentir mal apachurre tu corazón. Siempre busca a Dios. Mis bendiciones, corazón. Todo se puede. ¿Por qué se cierran en algo tan negativo? Corazón. Si tú sabes perfectamente que tu hombre ya te engañó, no una, no dos, varias veces, y que te dice que va a cambiar y va a cambiar y no estás viendo el cambio, ¿qué haces allí? Si tú estás allí es porque quieres estar apegada a los huevos de esa persona. Pero piensa, cuando se tiene hijos, de por medio, lo único que hay que hacer es ponerse las pilas y decir, yo voy a sacar a mi criatura adelante. Trabajar en lo que sea, en lo que sea. Lava platos, de limpieza, en bodega. No se te cierre el mundo, corazón. Si tienes una creatividad en tus manos, hazla. Inventa algo. Si tienes creatividad de palabra para vender, busca ayuda que puedes tener. ¿Por qué dejas a que tu hijo sufra? Busca. Ubícate. Aunque el piso esté parejo, hay niveles. Tú y yo no somos iguales. Claro que me preocupo por la gente culera. Por ejemplo, cuando me saludan, yo les digo, buenos días. Y ellas, buenos días. Y yo digo en mi mente, culeras, escopan el veneno. No sea que se vayan a morir.